Estamos muy contentos por la sesión de la convocatoria, así que muy felices porque también la participación de nuestros estudiantes acá en el consejo, viendo cómo se debate, cómo se intercambian ideas para generar una mejor construcción colectiva. Es muy importante el tema de la donación, es fundamental para... le da mucha vida a mucha gente con este tema, así que bueno, para la escuela institucionalizarlo para nosotros es muy importante. La cuesta en valor por parte del consejo deliberante, imagino que también en el tratamiento que le ha dado. Exactamente, le da un valor muy importante, así que enfatiza lo que quiere nuestra localidad, así que como siempre agradecer a todos los que participaron de sacar este proyecto en marcha. El 30 de mayo del 2025 será distinto indefectiblemente a partir del tratamiento que ha tenido y la impronta que ha tenido el proyecto a la escuela. Exactamente, exactamente, y la verdad que se viene trabajando hace muchos años con esto y para nosotros es un pilar fundamental para nuestra escuela. Ya muy contento cuando Gustavo me dijo, Gustavo González París, que es el profe, que iban a hacer toda esta movida con el consejo deliberante, que estamos totalmente de acuerdo y bueno, es una escuela, la única escuela, digamos, en todos los 14 hospitales que nosotros hemos dado del 2017 que venimos dando charlas, distintas actividades en todo lo que es los 14 hospitales de lo que comprende el área programática. Y entonces prendió muy fuerte en la 713 con Gustavo, con Ferrero anteriormente, ahora con él, el tema de que pudieran poner en toda la escuela esto como un proyecto, como una materia, ¿no? Y esto nos da mucha alegría. Ya desde 2018 vinimos trabajando con Raúl en el proyecto Aldonar 713, obviamente que es agradecer al exdirector Claudio Ferrero y obviamente también a Jorge Alba, nuestro actual director, porque siempre nos permiten y nos dan la habilitación como para poder desarrollar distintas acciones en el proyecto solidario. ¿Cómo surgió 2018? Lo miramos allá lejos en el tiempo, pero ¿cómo surgió? ¿Por qué esa impronta? Porque se acercó a la escuela Raúl junto con Pablo Bauman del municipio de Trevelin a acercarnos a esta propuesta de comenzar a trabajar dentro de la materia de proyecto solidario con la donación de órganos, tejidos y médula ósea. Nos gustó mucho la propuesta, conocemos lo que significa la donación de órganos, de hecho nosotros en nuestra propia escuela tenemos a una persona que tiene que tener un trasplante renal, entonces nada, nos convivió aún más el querer trabajar para informar sobre esta importancia de la donación de órganos. Y por supuesto, como decía Raúl recién, el tener la ley justina y que la gente tome una decisión informada al momento de donar, con más razón nos pusimos en campaña de informar sobre la importancia de donar órganos. La materia de proyecto solidario tiene una metodología que es de aprendizaje de servicio, es decir, que a través del proyecto se van sumando distintos conocimientos que los chicos tienen a través de toda la currícula, como ser biología, historia, ciudadanía, de hecho acá estamos articulando con ciudadanía en el Consejo Deliberante porque saben cómo trabaja el Consejo, saben la implicancia de lo que es una declaratoria de interés municipal y demás, entonces se transversalizan todos los conocimientos que tienen los chicos y confluyen en este proyecto. Entonces, insisto, es acompañarlos a ellos en esta iniciativa de llevar adelante toda la propuesta del Donar 713.